Listas con la información a detalle del pronóstico del tiempo, hablaré exacta de los detalles. Bueno, es momento de destacar las altas temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana. Durante este martes estaremos experimentando un ambiente caluroso, especialmente aquí en la región y también para sectores como el centro, hacia el sur y el sureste. Hablamos de Mérida, Cancún, Villahermosa, Tampico, Monterrey, Zacatecas, Ciudad de México. Valores por encima de los 30 grados, en algunos sectores se llegan hasta los 37, 38 grados. Tenemos ambiente caluroso y también aquí el protagonista, el cielo soleado, parcialmente soleado y por supuesto la escasa precipitación que bueno, durante todo este mes de marzo, lo que va en este mes de marzo, la lluvia ha sido muy escasa, no solo para Monterrey, sino para la mayor parte del país. Si tenemos algo de nubosidad actualmente en el noroeste, también en algunos puntos del norte, sin embargo, nada significante, la lluvia continúa muy, muy escasa, incluso para las próximas 48 horas. Aunque si tenemos algunos cambios, hablando de las temperaturas, a partir de este próximo jueves en Monterrey, ya le estaré platicando. Principalmente destacamos como hoy la temperatura máxima será muy alta, 36 grados en la ciudad, ambiente caluroso, muy seco, cielo soleado por la noche, continúa este tiempo seco y la temperatura baja, pero solamente un poco, esperando 27, 28 grados. Incluso ya al concluir esta jornada, el tiempo será cálido con la presencia de algunas nubes. Próximos días, el miércoles, mínima de 20, máxima de 35 grados. Todavía para mañana, caluroso, tiempo muy seco, cielo despejado, pero el viento estará soplando. Este viento es del norte y bueno, nos recuerda la llegada de este nuevo frente frío que aporta un descenso en la temperatura, mínima de 15, máxima de 31 grados, cielo despejado y seco. Especialmente el descenso lo habremos reflejado a partir de este próximo fin de semana. El viernes y el sábado, cielo soleado, parcialmente soleado, 13 a 14 grados como mínima. Solo muy temprano, si vamos a necesitar ese suéter, chamarra ligera, ya después por la tarde, 25 a 26 grados como máxima, va incrementando el valor. El domingo 27 grados, cielo soleado y tiempo cálido, sin precipitaciones. Otros próximos cinco días sin una gota de lluvia y bueno en Anáhuac, en Bustamante, China, Cadereyta, Santiago, el panorama es muy similar, 33 a 36 grados como máxima. Ambiente caluroso definitivamente, con un cielo soleado, parcialmente soleado. Linares, 36 grados, valores altos, nubosidad parcial. Y también, así esperamos, en Nuevo Laredo, en Saltillo, Reynosa, Ciudad Victoria, para todo el noreste, entre los 33 a 36 grados como máxima. Cielo soleado, parcialmente soleado, caluroso el ambiente. Estamos a escasos días de que llegue oficialmente la primavera. Será este próximo sábado, 20 de marzo, a las 3 con 37 minutos de la madrugada.